Que una de las opciones para satisfacer la demanda de electricidad de Bolivia y del mundo es concientizar a la gente para que reduzca su demanda, para que utilice más eficientemente la energía, para que no la derroche. Y ese es otro método muy efectivo, con el cual tal vez podamos lograr que algún día con las energías alternativas, con las energías renovables, se pueda cubrir la demanda de electricidad y se pueda prescindir los sectores de la gas, carbón, atómicas.